El valor de vivir Presten atención porque Antonio Donelo va a hablar de la inteligencia artificial y vos sabés que esto lo inventó una mujer japonesa no sé si todo el mundo sabe pero en este programa que es el valor de vivir también te adelanta los temas que se vienen porque vos también, tus hijos, tus nietos tienen que tener un gran valor para vivir en los próximos tiempos y a veces la gente se enoja ¿por qué? ¿por qué te salís de tema? yo no me salgo de tema estoy en los temas que se vienen y que te tienen que preocupar no solamente ir al médico, ayurvédico o memoria celular también tenés que pensar en lo que se viene lo grave, la grave situación para entender el futuro tuyo y de tu familia escuchá esto que se llama inteligencia artificial si estás lavando los platos o estás tomando unos mates con tu marido escuchalo, Antonio Donelo la inteligencia artificial está aquí y nos gusta inteligencia artificial máquinas aprendiendo robots emocionante y a la vez aterrador yo integro el directorio de Gerdau a nivel mundial ¿y qué es Gerdau? Gerdau es una empresa siderúrgica que está acá en Argentina, está en Pérez pero las grandes empresas de ellos están en Brasil y en otra parte del mundo el tema a tocar era la nueva revolución industrial tecnología 4.0 y la inteligencia artificial y bueno, lo que se habló y se analizó ahí el impacto que va a tener esta nueva revolución industrial y la inteligencia artificial se calcula que va a haber una desocupación de casi un 40% y la gran pregunta que todos lo hacemos esa gente que quede incluida en el mercado laboral ¿quién la va a sostener? ¿el Estado o van a hacer una guerra para que quedemos menos? la inteligencia artificial tiene el potencial de solucionar problemas difíciles del presente y del futuro la inteligencia artificial tendrá un impacto en todo no dejará nada sin tocar la mayor preocupación que tenemos es cómo van a estar sosteniendo el 40% que quedan afuera muchos hablan de un salario universal en países como Europa o Estados Unidos en todo eso, creería que ahí no van a tener problemas de un salario, a lo mejor si llegan a un acuerdo de un salario universal pero ahora acá en Latinoamérica ¿quién reparte la riqueza? ¿cómo la va a repartir? porque de esta tecnología nueva que se viene va a haber sectores que se van a ver muy bien beneficiados y otro vamos a quedar marginados de todo creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría suponer el fin de la raza humana para mí es lo que más miedo da necesitamos que los legisladores digan ponedlo en pausa y aseguraos de que es seguro ya acá en Argentina hay un banco en Buenos Aires que casi no tiene empleado todo electrónico ¿para qué queremos la inteligencia artificial? para solucionar problemas y para ser más prósperos y estar más sanos y en los primeros gremios que vamos a ver la inteligencia artificial va a ser en los peajes va a haber una sola persona en una cabina por la duda que alguien no tenga y todo va a ser automático entonces ustedes van a ver que de 10 cabinas va a haber una persona nueve personas menos en tres turnos está hablando 27 personas y así va a pasar compañeros que se van a quedar sin trabajo porque la tecnología lleva a eso y si no tenemos tecnología tampoco podemos competir en el mundo están llevando que Argentina retroceda a 70 años a ser lo que éramos antes lo único que portaban era la materia prima queríamos un puló o un casimil se lo teníamos que comprar los ingleses le vendíamos la lana y después le compramos el producto hecho de nuestra propia lana y bueno, esta política está llevando a esto a nivel mundial están viendo preocupados a los países de Argentina y Brasil porque ven que esta política va a destruir la industria y ven que la gente los que estaban interesados en invertir en Argentina ya fueron para los países asiáticos ¿quién va a invertir en Argentina con una tasa del 65%? eso no se ve en ninguna parte del mundo acá lo vemos nosotros en la parte del mundo que uno tiene suerte de conocer la inflación anual a veces un 3 o un 4% cuando es mucho si no nos llegan ni a eso el debate siempre se enmarca como que la utopía es la tecnología que hará todo el trabajo por nosotros y la distopía es que habrá señores supremos sobre nosotros y que perderemos toda acción humana